El país está totalmente mal, va mal con López Obrador, vamos camino a una recesión económica, ya todos los especialistas dicen que no vamos a crecer ni al 1%, ya todos los especialistas dicen que con esto, con el problema migratorio, el problema de la incertidumbre jurídica que está generando el mismo gobierno, el problema de la producción de petróleo del crudo, dicen que se detuvo, pero no hay cifras concretas de realmente cómo está, Pemex está quebrado. El líder Blanquiazul destacó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gobierna a ocurrencias, mandando señales negativas a los inversionistas nacionales y extranjeros. Gobierna a ocurrencias, a caprichos y la verdad ojalá que ya se levante un poquito más tarde para que haga menos daño. Es un desastre lo que está pasando a nivel nacional y tenemos que estar señalando y poner un contraste cuando se gobernó el PAN, cuando gobernó el PAN en la crisis del 2008, que fue una crisis internacional que no fue originada en México, salimos adelante y crecimos y pudimos fortalecer a nuestras instituciones y la economía de México se fue colocando entre las primeras 15 a nivel mundial. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG Informa, Carlos Hernández.